en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria. Para este frío que habrá cocinado Valkiria con Laura Roldán Rubio. Laura, ¿Cómo te va? Excelente mañana de martes trece de noviembre, de diciembre, perdón, adelante. Martes, ni pescajes, ni embarques. Exacto. Oye, señor, pues mira, ya superaba la crisis emocional de la justa deportiva mundial. Este, ya, mira, aquí ya en casa, uno está aquí pesada, pero hay caseritos, con sus condimentos, con su perejil, y pues ya, a seguir la vida sigue, entonces, uno ya no está con salares, pero de carne de res, bien cocidita, este, con su jullito ahí también concentrado, con cerejita, tortillas de harina, tortillas de maíz, como las quiera cada día, y pues eso es lo que vamos a comer hoy, hay que, la vida sigue, Toño, entonces, hay que superar los provellanos, y en el mundial, ya ni modo, vamos a comer peces a la vez, nada de discriminar al Medio Oriente por las necesidades que tenemos en casa. Perfecto, buen buen platillo, ¿Eh? Buen platillo. Sí, para. En materia política, ¿Qué tienes en análisis? Para variarles, oye, pues mira, fíjate que no tanto en lo político, que sí es político, porque bueno, desde la premisa filosófica de el son político, donde que todo hombre es político, y que ese político está en casa, que quiero hacer una importante reflexión, Toño, justamente porque más vale, más vale prevenir que lamentar, y justamente instalados ya de manera formal en el tarantía de camino de Guadalico Reyes, y listos para la celebración del fin de año. Quiero decirte, y decirle a todo el público del punto de noticiero que escuchan en todos los poblanos, que no es necesario evaluar la necesidad de valorar la protección civil con la perspectiva en la perspectiva institucional para demandar de las autoridades que cumplan con sus responsabilidades legales, que es más importante también, es el hecho de construir un plan de protección civil desde casa, comentar la responsabilidad en familia, y con ello, realmente ayudará a prevenir una serie de accidentes, contracientos, y vulnerabilidades ante la inseguridad, que desgraciadamente manchan estas celebraciones del fin de año. Cualquier tipo de accidente doméstico, en cien de las series de Navidad, accidentes causados por felgatas, entre otros, demandan que de manera inmediata acudan los bomberos, pero también demandan que en casa verificamos la ayuda de las conexiones, de las instalaciones, la traje de seguridad para aprender a nacer en el patio, en la calle, con la familia, con los vecinos, y tener a la mano un directorio con los nuevos telefónicos, además del novecentes once, que a veces demora mucho en enviar una respuesta. Es un también, mi querido sueño, es parte de un plan de protección civil para resguardar la seguridad de nuestros seres queridos. Acudir al cajero no horas adecuadas, no permitir que se presenten las colaciones de un hecho menos, pero les ayuda a acompañar a nuestros adultos mayores para protegerles de los propios, no infringir la norma de tránsito para evitar las movidas, las mentas, demanda responsabilidad permanente, responsabilidad que se complementa con gobiernos congruentes que ofrezcan la certeza de que las estrategias en materia de protección civil estén mucho más felices. Diciembre es un mes donde se presenta que hay más circulante, donde los amantes de la zona ya están listos para arrebatarnos, desde con tanto trabajo hemos acumulado y tendríamos, y tendríamos para vivir en condiciones dignas junto con nuestros seres queridos, insisto, con nuestros seres queridos, y donde la provincia en personal y familia complementa las acciones gubernamentales de seguridad, insisto, no todo está en manera absoluta en las manos del gobierno. Los estafadores deberán de ser denunciados y detenidos, pero mejor deberían ser ignorados por los ciudadanos, todos aquellos ciudadanos que buscan sucundir ante la opción de tener dinero fácil de manera inmediata. Si un agente de tránsito se acerca con la intención de dirigir la ley, es mejor aceptar la impresión de la tentación de llegar a un arreglo fuera de la misma, lo cual de manera inmediata implica el peligro de gastar más dinero y de fomentar la corrupción. La ley está escrita, ya está escrita, y solamente se trata de tratarla. Y yo necesito que donar que tipo de chica y discapié y cualquier tipo de de pirotecnia durante el proceso de sangre nos ofrece más interesante. También es cierto hacerlo en responsabilidad, y esta responsabilidad es el de los adultos, que me deberán supervisar a los menores, pero de preferencia, con muchísimo cuidado, y de preferencia, pues mejor no. Hay actividades en gran cantidad que crecen, mayor seguridad y espacimiento como alternativa al del peligroso acto de manejo de la pólvora. Y si aún así decidimos correr el riesgo de la ventura, deberá ser con responsabilidad. La aventura de infringir la ley y de ir contra el establecido, requiere y demanda responsabilidad. Siempre responsabilidad. Mucha, mucha responsabilidad. Y justamente en más de la misma, también estoy diciendo que, que se revivir de manera final de manera y mantener la paz, la seguridad, en esta celebración de fin de año, y hasta el Día de Reyes, pasa por la ruta de no comprar robado, el programa que desde el gobierno municipal pretende reventar los valores sociales, y desbordar la integridad, y la paz, y la estabilidad, y la sanidad y tecnologías, aunque en general, aplica más allá de la contra de la protección, no comprar robado, no comprar gasolina, no comprar gas, créditos procesados con pólvora, medidas que pueden incluir estar enterados, evitar en gran medida, y una serie de lamentables actividades que además de escribir las estadísticas de muerte, marcan el cualquier momento y en cualquier lugar a la familia, ahora y para siempre. La responsabilidad, mi querido señor, es un privilegio personal, es una tarea que se debe transmitir a los integrantes de la familia, a los menores, que se debe practicar a la familia, que se debe demandar a la autoridad de un turno con la ley en la mano, y para todo ello, tener un plan de protección civil en el marco de la legalidad y de la realidad. Si tenemos listo la familia, tendremos claro por dónde demandar y exigir a protección civil a las autoridades de ello, dependerá el rindo de la cantidad de notas rojas que durante este fin de semana y este fin de año, continuaremos en los medios de comunicación, ojalá y sean pocas, porque ya la historia nos ha dado mucho, y para nuestra, solo basta recordar que el próximo diecinueve de diciembre de San Martín Tecnológico, recordaremos a los caídos en una lamentable expresión, en donde la protección civil nos quedó a deber mucho a todos, y en especial a las familias de los caídos en este lamentable hecho en donde el hubiera tampoco existe, pero desde donde seguramente podemos cambiar por el debemos, y con ello ha dado muchísimos problemas. Desde aquí tenemos los gestiones para el fin de año, pero llegamos y con ello seamos más felices. Hasta aquí comentaremos, y tengamos todos un feliz martes y un feliz fin de año, ya inició el festejo de Guadalupe Reyes, hágamelo por respaldar el día. Comenzó, ya comenzó el Guadalupe Reyes. Laura Roldán, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo hasta la zona de San Martín Texbalucan. Igualmente de regreso que tengan muy buen día, está frío, pero hay que abrigarnos, hay que venir a terminar. Gracias. Hasta luego, adiós. Laura Roldán Rubio, con su cocina de Valkiria, siete de la mañana con treinta y tres minutos, bueno.